Nos faltan traer seis regalitos, así que estamos ya, ahí veo que entró gente, así que faltan cada vez menos. Mañana vamos a repartirlos a las 16 horas en los tres barrios en simultáneo. A las 15.30 nos reunimos acá en la sede, todos los padrinos están invitados a venir y participar también de la actividad. ¿Cuántos regalos hay? Son 960 regalos, que todos estuvieron apadrinados, son 960 chicos que pidieron lo que quieren y se les cumplió el deseo, así que bueno, estamos felices por eso. ¿De qué barrios, Melisa? Barrio San Martín, barrio Antártida y barrio Moscón y Viejo, y también algunos barrios de alrededores que los chicos también se suman, participan en nuestras actividades, entonces también pudieron hacer la cartita. ¿Quiénes hicieron la cartita a niños de qué edades? Y tenemos niños que ni siquiera han nacido, que han pedido a Juárez y hasta niños de 14, 15 años, ese fue el límite más o menos que pusimos. ¿Regalos para nenas, por ejemplo, los más elegidos? Y para nenas tenemos muchas muñecas con coche, tenemos casitas de muñecas, este año también han pedido muchas zapatillas con luces, tipo de las futi, las que se cargan, así que sí. ¿Y para nenes? Y para nenes este año fue furor las cañas con ril, y después, bueno, botines, pelota, eso sí, todos los años se va repitiendo. ¿Ustedes se sorprenden de la respuesta? Cada año son más los chicos que se suman. Sí, la verdad que sí, cada año son más los chicos que se suman, pero también cada año tenemos más colaboración de la gente, y estamos súper agradecidos por eso, porque mucha gente viene y nos dice que muchas gracias a nosotros, digamos, es posible lo que hacemos, pero en realidad es gracias a ellos también que participan y se suman, si no, imposible sería todo esto. ¿Todos listos tienen su cartita, además, para el momento en el que se las entregue Papá Noel? Sí, exactamente, se va mañana en el evento, lo que se hace es llamar a cada niño por su nombre y apellido, él va, lo recibe, va a estar Papá Noel también, así que se van a sacar una fotito, y bueno, ya está todo organizado para mañana llevar todo y empezar nomás. Pero Suma sigue el movimiento, y hoy es un día más que especial en cuanto a la Noche Buena, y esta tarde, ¿qué realizan? Sí, es verdad, nosotros esta noche, en realidad, a las 8 de la noche, nos encontramos en la Plaza de Bomberos, sobre calle Andrés Pasos, también están todos invitados a participar, o pueden acercar acá comida fría, turrones, todo lo que uno acostumbra a consumir en Navidad, para esta noche poder compartirlo con las personas en situación de calle, y las personas que asisten a las recorridas nocturnas. Así que hoy, a las 20 horas, en la Plaza de Bomberos, sobre calle Andrés Pasos, vamos a estar ahí compartiendo un momento. Gracias por ver el video.